Para quien no conoce la nabanilla, cada recodo es un descubrimiento. Un islote visible porque la sequía golpea al embalse, tocororos, jicoteas, la belleza de un lago en el corazón de la montaña. Para ellos, sin embargo, es también el paisaje que los acompaña cada vez que realizan pesquisas médicas allí donde el silencio asombra. Las personas aquí valoran mucho la opinión de nosotros y las referencias que les damos y entonces les ayudamos a disipar esas dudas, a disipar los miedos que tienen y les brindamos también la cercanía esa. Viene el médico a tu casa, te lo dice, viene la estomatóloga, la pesquisadora y ve, da más confianza. Para el equipo integrado por un médico, una enfermera, una estomatóloga y una trabajadora social, cruzar cada semana estas aguas implica navegar más de 5 kilómetros para visitar las 80 viviendas ubicadas alrededor del lago. Algunas se encuentran en la orilla. Para llegar a otras, es necesario desembarcar y subir la montaña. Con mucho valor, porque tengo pánico. Y nada, valor, fuerza para seguir adelante. El médico se preocupa mucho. Hay muchas personas, hay personas que viven solos, hay personas que hay ancianos, otros, esos médicos se preocupan. Si hay alguien enfermo, uno lo manda a buscar. Si alguien se siente malo, uno lo manda a buscar también. Aún lejos de los hospitales y los centros de aislamiento, este pequeño equipo pone su dosis de heroísmo en la batalla cubana contra la COVID-19. Sin cobertura para la telefonía celular, lejos del hogar y venciendo incluso sus propios miedos, ellos saben muy bien cuánto significa su presencia en paisajes como este. Desde que tú llegas a las casas, lo ves en las personas, viste, que se alejan de que tú vienes, viene todo el mundo a tu saco, como si fuera una visita. No quieren que te vayas, quieren que te quedes otro rato. No hay nada que uno haya estudiado que te prepare en realidad para enfrentarte a lo que te encuentres aquí, pero aporta mucho, crecimiento de vida profesionalmente. Porque me importa, me importan las vidas esas, me importa la salud de esas personas, y porque soy humana principalmente. Quizás por eso no sorprende un último y simbólico detalle. El barco que cada semana lleva a estos jóvenes y rompe el silencio de la nabanilla en su targa de amor se llama Ismael Inés. Desde Villa Clara, Ginier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.